amigos estoy haciendo un vídeo rapidito para invitarte a la sesión que empieza hoy mismo si tú ves el vídeo el mismo que es miércoles 17 de octubre como yo he prometido esta semana empezamos un curso que nunca puedes haber comprado a ningún lado que es el dinero está en la lista una maestría completa que va a durar unas cinco semanas donde vas a aprender a ser un experto en email marketing todo lo que tiene que ver con autorespondedores anti spam las palabras correctas que hay que usar las secuencias de email que desee que no desee etcétera si tú miras la página web donde estoy ahorita mismo tú te vas a dar cuenta de todo 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 lo que hay no quiero hacer un vídeo extenso porque tú puedes leer la página también pero quiero invitarte que está empezando hoy claro que voy a grabar todo bien 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 y a partir de esta noche miércoles 17 de octubre tú vas a poder ver la grabación que estuvo en vivo en alta en una hora empezamos no te pierdes nada seguro que la sesión pasa aproximadamente tres horas y la más 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 importante es la de hoy creo porque aquí te sirve saber mandar email saber hacer secuencias hacer todo lo perfecto y que tus email lleguen a spam eso no te sirve de nada si tú puedes incrementar de no sé un 10 por ciento el anti spam tú estás ganando muchísimo más dinero a veces la gente no piensa así pero es increíble la diferencia y también la manera de escribir los asuntos y las primeras palabras dentro del nivel así que la gente empiezan a seguir temas y adorarte a decir wow voy a seguir este maestro no tiene que tener tu nombre realmente todo el tiempo si no quieres ponerlo no lo pones cuánta gente han hecho miles de dólares con un nombre falso un nickname se llama o también una una cara diferente una cara que puedes comprar en stock foto a gente que han hecho eso mucho pero se hacen un avatar y es adaptar es como el dueño del producto que tú vendes así que muchísimos hacen dinero con internet especialmente con una lista y a mí me encanta la lista a pesar de hacer dinero con varias de varias maneras la lista es la menos costosa de todas mis formas de publicidad de internet nombra todo yo no soy deseo seo es para mí no me sirve porque no tengo tiempo y no tengo paciencia de esperar un año a que algo levante en google indexado para que vengan tráfico para que venga tráfico orgánico entonces puede ser evaluable pero demora mucho lo a lo maravilloso de pagar por tráfico es que si tú quieres hacer dinero hoy mismo antes de dormir tú pagas tráfico y tú tienes al instante dinero si tú haces bien tu trabajo si tú sabes ser un internet market pero lo hermosísimo cuando tienes una lista es que no tienes que gastar nada y tú dice hoy quiero hacer no sé quiero hacer 20 dólares hoy quiero hacer 100 quiero hacer 1000 quiero hacer 10.000 depende de la oferta que tú haces no te está costando nada tocas un botón manda su nivel a tu lista y sabes que cada vez que mandas una súper promoción loca 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 la gente no puede resistir y no estamos forzando nada a comprar no hay revolver no hay pistola en la casa delante en todos los países la gente compran porque quieren comprar porque lo necesitan la gente no son estúpidas la gente no es estúpida la gente compran lo que necesita normalmente así que tú no te sientas mal tú haces la promoción y a quien le queda lo va a comprar así es la cosa pero bueno es que no cuesta nada te puede costar el autorespondedor pero tengo un secreto también que va a divulgar dentro para que no te cueste nunca 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 más un autorespondedor y que tus email lleguen a la bandera de entrada la sesión de hoy va a ser una gran sesión de tres horas tenemos tantas cosas que se al 100% que tú no sabes todo eso no me importa el experto que tú eres que tengas 90 años que has vivido de internet desde 80 años tú vas a aprender algo aquí que no sabes al 100% y todos me lo van a decir cada cosa que vamos a hablar en el webinario de hoy el taller te va a servir hasta la tumba si tú quieres vivir de internet eso lo tienes que saber es muy 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 importante yo trabajé mucho eso de email marketing para mi secuencia mis email y encima de eso haciendo este curso hay detallitos que desde 10 años a full 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 de internet ni sabía tonterías pero sí wow eso también verdad que cuidar eso entonces yo tengo todo 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 cubierto ya estamos super mega listos así que la primera sesión es algo que te va a cambiar la vida totalmente para este marketing así que es muy 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 importante que tú te pongas serio con eso y aproveches la lista la lista una vez que la tienes la puedes poner viral la una vez que la tienes es dinero gratis que te está entrando no olvídate de pagar google adwords de pagar facebook pagar tráfico viral lo que sea cero pago no tiene que pagar nunca así que te va a encantar muchísimo estoy muy animado muy emocionado yo antes de crear este curso me aseguré que no había al menos en español cursos así me fue a ver los gurús en español ni uno ha sacado nunca un curso maestría de solamente email marketing todo es productos y cpa y tráfico y todo eso pero se le han olvidado la lista como sea un experto en lista eso no hay uno completo que habla sólo de eso la verdad repito no sé no quiero repetir mucho pero lo que voy a enseñar expresante en la primera sesión te va a dejar frío te va de la boca abierta y vas a decir no puede ser que no sabía eso tan importante que es y no sabía todo eso hoy es todo lo que tiene que ver lo que no debes hacer nunca y lo que tienes que hacer siempre con tus sin él es imposible no aprender algo imposible que eso no cambie tu futuro cuando estarás listo a facturar mínimo mil al mes no sé cuándo estarás listo pero eso va a ser cambio total de mil a diez mil el día que vas a poder meterse fula en eso así que no te lo pierdas sé que voy muy al grano somos dos profesores aquí en esta sesión y la que tengo yo mi tarea es muy técnica pero no importa todo está grabado vas a poder verificar la revisar la grabación mil veces todo va a estar una membresía donde tendrás acceso para siempre entonces la parte técnica de cómo crear un nivel cómo crear los mx los smtp cómo verificar si tus emails llegan bien todo la inscripción todo 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 la verificación mundial que tu ip está bien tu dominio está bien a dónde va a llegar en gmail por casualidad en yahoo dónde va a llegar la bandera entrada spam o promoción todo eso vamos a descubrir tú vas a quedarte y regió nunca había visto esto nadie 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 en este mundo me había enseñado lo que tú enseñaste aquí y literalmente va a ser así que tú tomas tu decisión si tú crees que quieres vivir en internet no sé si crees que quieres ver en internet algún día y no quieres estar pagando todos los días de dios anuncios en facebook en google en pop up etcétera quieres parar de pagar y quieres hacer plata lo que te asegura un rol positivo porque si tú ganaste 2 dólares hoy y te hago no gastar plata nunca si ganaste 2 dólares estás en rol positivo ganaste 30 centavos estás en rol positivo ganaste 10.000 estás en rol positivo que tal están en rol positivo todo el tiempo nunca 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 perder dinero nunca la mayoría que están haciendo se pega ahorita y hacen un icon y con ideas de rollo negativo pierden plata hay días de rollo positivo hacen plata y dependen siempre están en la calle con su celular cuánto me costó voy por 25 gastado hay factura y 19 chips entonces yo sé que es yo sé que es yo pasé una gran parte de mi vida así pero con la lista es 19 wow me gané 19 hoy sé que me costó todo cero 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 entonces todo lo que veo ganando es en el bolsillo 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 tengo semanas de 40 mil dólares cero gasto así que es tal cual ganancia y de que es rollo positivo todo el tiempo es una locura así que aprovechado nadie ha hecho una sesión así y nadie va a poder hacer una sesión así porque nadie es tan 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 técnico marketer o guru hay técnicos en este mundo que no venden cursos yo vendo cursos los dictó y soy super mega tremendo técnico tú tienes todo en uno eso la gente lo dicen en mentoría 777 están impactados de ver cómo se vende cómo armó cosas y cómo lo hago yo mismo no mando a hacer las cosas yo soy el técnico increíble hago dos en uno así que si tú estás conmigo tú no tienes que ir a otros lados yo tengo todo para ti así que espero haberme vendido un poquito pero es lo que es yo no yo no quiero engañar a nadie tú tomas tu decisión ve los testimonios 777 y te darás cuenta lo que te estoy diciendo ahorita no lo estoy inventando estoy repitiendo todo el tiempo lo que dicen mis alumnos lo único que digo porque así que toma tu decisión ahorita el precio va a seguir subiendo ha subido un poco todavía está más bajo que el promedio de los gurús hispanos gurús hispanos venden esos cursos mínimo mínimo a 347 hasta yo lo vendo hasta 597 porque detrás de eso hay profesores para ayudarte y cada vez que hay profesores el precio es alrededor de 500 600 dólares porque hay que pagar esa gente mensualmente todos los meses tengo que pagarlos tienen familia así que por eso que es más caro con profesor ahora tú puedes con una risa comprar esto con profesor ayudándote por un mero 297 es una locura el precio va a subir si tú estás escuchando 297 mil disculpas si ha subido porque va a subir no me gusta dar presión un vídeo acabo de meter la pata pero si tú ves que ha subido igual aprovechando vas a darte cuenta que igual vale la pena lo que vas a recuperar hasta la muerte es increíble saber todo esto así que bueno te debo tomar tu decisión muchísimas gracias y ya me preparo porque en una hora y 10 minutos empiezo así que ustedes decidan que quieran hacer la grabación de esta clarita hd sin problema hoy tenemos un regalo de un pdf enorme es tu biblia para mandar email eso nos ha costado ya vamos por casi dos semanas haciendo un pdf este regalazo hoy me duele que tú no lo estás pagando es increíble como no pensará darte eso y todo lo que hemos acumulado vas a tener una biblia total 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 de lo que hay que hacer y no hacer con el email marketing te estoy regalando la luna es increíble todo lo que te doy hoy así que bueno tú decides ok ya terminé y me preparo para mi webinar yo mi taller chao chao gracias suerte éxito todo